Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo. Hoy venimos con tres ideas espectaculares. No sé si a ustedes les pasa que uno a veces empieza a acumular de retacitos, de a cuadritos, de a pedacitos y no sé si yo sea la única, pero a mí me cuesta botar esos retacitos a la basura. Entonces hoy les traigo estas ideas para que utilicemos ese residuo y le demos esa segunda oportunidad. Así que para esta primera idea vamos a hacer unos pads desmaquillantes, como a veces se gasta cantidad, pero cantidad de dinero comprando este tipo de pañitos que son desechables. Entonces pues a la larga uno termina desperdiciando bastante, botando el dinero, así que haremos estos en versión ecológica. Para esta primera idea necesitaremos lo siguiente. Entonces, aquí tengo mi bolsita de retazos y una toalla que tenía. La voy a utilizar, si es de microfibra muchísimo mejor para que no lastimemos nuestra piel porque en la cara es mucho más sensible. Y yo sacaré estos retazos de tela. A ver qué encontramos por acá. Chin, chin, chin. Miren estos retazitos, nos pueden servir para hacer nuestras toallitas. Para hacer esto es súper sencillo, también dependerá qué tan grandes los quieran hacer. Les recomiendo hacer un círculo con un diámetro de 10 centímetros. Simplemente vamos a cortar el círculo de 10 centímetros, tanto en la tela como en nuestra toalla. También los pueden hacer si no quieren círculos rectángulos, cuadrados, ya dependerá. Y también vamos a necesitar una cinta. Miren, una cintica así. O si no, también lo podemos sacar de la misma tela, pero pues para facilitar todo la cinta, vamos a la fija. Este es un proyecto súper fácil, digamos si ustedes compraron su primera máquina de coser y quieren hacer un proyecto donde no sea tan complejo, les recomiendo hacer este. Para poder hacer nuestro pañito, lo quiero redondo, hice un círculo de 10 centímetros de diámetro. Entonces, acá lo que me ayudé fue con esta regla para que me quedara más curvo. Lo corté y ahora lo vamos a calcar sobre los retazos de tela. Yo tenía estos que me los dieron en una tienda textil. Entonces hay que aprovechar cada retazito funciona. Y bueno, esta toallita entonces voy a aprovechar a ver cuántos me pueden salir. Me gustaría hacer 7 para tener uno cada día y luego ya el domingo lavarlos todos. Entonces voy a tomar este marcador que me gusta porque es removible, es lavable. Entonces ya cuando uno lo lava, lo lave, pues ya cae. Ya marqué en mi toallita los circulitos y vamos a cortarlos. Yo acá me voy a ayudar de unos clipsitos para que me salgan de una vez todos, ya que esta tela es liviana. Aquí me ayudo. Y ya tendríamos todos nuestros circulitos. Ahora vamos a coserlos, que es súper sencillo. Entonces vamos a necesitar una cinta. Yo tenía este sesgo porque no tenía más cintas, pero acá somos bien recursivos. No nos varamos. Y la idea es que coloquemos en un sanduchito. Entonces va la toalla, la cinta y la tela. Y coseremos dejando un espacio para después darle la vuelta. Entonces chin, 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 chin. Entonces vamos a coser. Aquí nos ayudamos si quieren con las tijeras y podemos si quieren planchar para que nos quede más bonito. Y de esto de acá pasaremos una costura. Y aquí terminaríamos con nuestra primera idea. ¿Quién se imaginaría que de retazos podemos utilizarlo para hacer nuestros pañitos perfectos para reutilizar y aprovecharlos al máximo? Yo los quise guardar en esta cajita y siento que los voy a aprovechar demasiado. Para esta segunda idea voy a tomar los mismos retazos que me sobró de los pañitos para hacer una scrunchie. Entonces la idea es sacar un rectángulo de 58 centímetros de largo por 12 de ancho. Lo que voy a hacer es como un patchwork que quede de todos los colores para que sea un poco diferente. ¿Por qué no? Así que voy a cortar acá el ancho y luego los voy a unir. Entonces vamos a cortar amigos. Con estas mágicas tijeras. Voy a unir acá estas dos tiras. Y del otro costado también vamos a coser a un centímetro. Ahora tomaré una cremallera. Puede ser invisible, puede ser la normal, la corriente. Y lo que voy a hacer, en este caso necesito que mi cremallera mida 10 centímetros. Pues lo que voy a hacer es marcar hasta los 10 centímetros. Voy a coser y luego voy a cortarlo. Cosemos con mucho cuidado. Y luego de eso, ahí sí ya podemos cortar. Cortamos aquí. Perfecto. Un lado, otro lado. Tomamos nuestra cremallerita ya cortada de 10 centímetros. Y en el borde de la parte inferior, lo que hago es colocarla en la mitad. Si quieren podemos marcar la mitad de nuestra cremallera. Para que nos quede bien. Vamos a coser acá. Nos podemos ayudar con el pie de cremallera. Cosemos primero un lado. Este. Chin, chin. Y ya después les muestro cómo vamos a coser el otro lado de la cremallera. Bien, acá ya pasamos la primera costura y ahora esta parte superior la vamos como a esconder. Si quieren podemos sacar con alfileres o con ganchitos para que no nos incomode. Y esta otra pestaña la vamos a coser. Y esta otra pestaña la vamos a colocar aquí. Y nos ayudamos con el alfileres. Y pasamos la costura. Hacemos lo mismo. Chin, chintola. Sin ir a tocarlo de abajo. Por eso es que acá lo escondemos con alfileres o con un ganchito para que no vayamos a tocar. Y terminamos de coser. Y aquí ya tendríamos nuestra cremallera ya lista. Cortamos los hilos y ya solo nos queda cerrarla. Y a partir de esto ahora lo que hacemos es continuar con una costura. Entonces vamos cosiendo y vamos a ir sacando y sacando hasta que ya tengamos la costura de un lado y del otro. Es muy importante que la cremallera esté abierta para ya luego darle la vuelta. Y una vez ya tenemos todo le vamos a dar la vuelta. Yo sé que se puede ver un poco enredado, pero cuando lo vayan haciendo es mucho más fácil. Y tomaré un trozo de elástico midiéndome el contorno en mi muñeca, que tan apretado lo quieras. Y vamos con ayuda de un ganchito, una nodriza, a introducirlo por todo el contorno de nuestra scrunchie. Y lo que hago es, cuando ya están las dos juntas, le hacemos un nudo. Y ya nos queda guardada y ya tendríamos nuestra scrunchie billetera. Esta idea sin duda es una de mis favoritas porque yo suelo ser bastante dispersa. A mí se me pierde todo, entonces me va a ayudar a guardar objetos pequeños. A veces cuando no cargo bolsos o no tengo bolsillos, me va de maravilla. Y por supuesto también sirve antirrobos si por ejemplo vives en una ciudad donde a veces es un poco peligrosa. Y para este último proyecto vamos a hacer como un neceser de maquillaje. Yo lo vi súper viral en Tik Tok y dije, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Cada mujer a veces cuando deja todo regado, el maquillaje, las brochas y necesita como organizar fácil, hace este tipo de neceser y listo. Entonces, para esto voy a utilizar dos tipos de tela. Ya saben, depende el color que les guste. Este por ejemplo es un dacrón estampado como algodón. Lo voy a combinar en estos tonos que ya tenía hace rato. Todo esto ha sido con retazos de proyectos pasados. Pero bueno, entonces vamos a necesitar esto y guata prensada. En otros países le dicen... Ay, díganme cómo le dicen en su país. Vamos a necesitar también guata prensada. Y una tira de cordón. Y también este tipo de accesorios que les voy a dejar acá en la foto. Esto que a veces vemos en las chaquetas o eso, nos va a servir para amarrar nuestro neceser. Entonces, vamos a comenzar. Primero, aquí tenemos el molde que es un círculo de 55 centímetros el diámetro. Y sacaremos de este mismo círculo un rectángulo de 4 centímetros por 2.5 de ancho. Y ahorita lo vamos a dibujar sobre la tela. Y aparte, también necesitamos una tapa de 10 centímetros por 15 centímetros. Entonces, manos a la obra. Lo que voy a hacer ahora es acá el círculo que les mostré. Para esto yo hago como una cruz. Para guiarme. O bueno, simplemente acá voy a medir el diámetro que es 55. 3.000 hojas más tarde. Ya tenemos nuestro círculo. Y en cualquier lado vamos a sacar el rectángulo que les mostré que es de 4 centímetros de ancho por 2 centímetros y medio. Y ahora acá voy a hacer la tapa que es el rectángulo que les mostré al principio. Estoy volviendo a cortar el círculo. Y a este, bueno, con la guata. Comenta como le dicen en tu país. Y acá sí le voy a dejar como medio centímetro para que después no me quede como muy justo. Después de haber cortado con guata nuestro círculo, voy a hacerle como un acolchado. Esto ya va a depender de tú como lo quieras acolchar. Puede ser en zigzag, diagonal, con las formas de tu estampado. Ya es que nos pongamos creativos. Y miremos, yo creo que lo voy a hacer en líneas o en cuadrados. Ay, no sé. Y luego de marcar, ahí sí vamos a pasar una costura por las diferentes líneas o formas que marquemos con la tiza. Aquí ya acolchamos. Vérense acá, quitamos estos hilitos que a veces se enredan. Los sacamos muy bien. Y aquí ya acolchamos nuestro círculo. Como les dije, pueden hacer en zigzag, en líneas rectas, diagonales, como ustedes lo prefieren. Y después de ya tenerlo listo, lo que voy a hacer es que en este piquito o en este rectángulo, voy a doblarlo de tal forma que me quede como un dobladillo y pasaré una costura a un centímetro o al centímetro que me dé aquí. Después de esto, enfrentamos el derecho con el derecho de la tela y pasaremos una costura dejando el espacio acá para después darle la vuelta. Muy bien. Voy a dejar este por el momento y la tapita lo que haré es también forrarla. Entonces, para esto, coloco primero acá, un lado con la guata y luego enfrento, derecho con derecho y voy a pasar acá. Vamos a hacer una costura. La idea es que después vayamos a introducir este cordón, entonces, por donde tenemos el orificio, empezamos a pasar una costura y la tapita ahorita la vamos a colocar. Ahora, después de haber ya pasado una costura, voy a introducir mi cuerdita. Y después de ya haber introducido todo el cordón por el contorno, vamos a colocar la tapa. Entonces, acá, digamos, vamos a cortar el excedente de la guata. Es importante que éste le saquen el centímetro de costura, porque a veces por la guata tiende a reducirse un poco más. Y acá, tenemos el orificio que hicimos al principio. Y la idea es que queden del mismo lado. La ponemos acá atrás. Lo podemos fijar con alfileres. Entonces, pasamos una costurita. Ya nos quede lista la tapa. Y luego, solo le puse estos broches que se los mostré al principio. Estos fueron los que conseguí acá en Bogotá. Que son perfectos para asegurar ya mi neceser de maquillaje. Y miren, simplemente uno lo jala y automáticamente ya nos queda la bolsita. Acá, en este caso, me faltaba colocarle unos broches o también pueden ponerle velcro. Yo, aprovechando que tenía la máquina de broches a presión, se la coloqué. Por aquí, vamos a colocar los broches. Habíamos comprado esta maquinita, pero, siendo honesta, nunca la habíamos utilizado. Entonces, acá está Andrés colocándose la camiseta, porque me da miedo dañarlo. Listo. Sí. Ahí ya quedó, ¿no? Ay, qué tierno. Y este sería el resultado final. Espero les gusten estos proyectos. Por supuesto, los hagan. Y coméntame cuál de estos fue tu favorito. No olviden suscribirse para más ideas de costura y transformación. Adiós.